Bueno, yo creo que esta iniciativa, como tantas como está llevando el Cabildo en los últimos tiempos, viene a dar valor tanto al patrimonio cultural, arquitectónico, por supuesto, tanto de la ciudad como principalmente de la iglesia y, por supuesto, evidencia una vez más la apuesta decidida del Cabildo, Catedral de Mezquita de Córdoba, al desarrollo económico, social y sobre todo cultural de la ciudad de Córdoba. Bueno, yo creo que es evidente, ahora ya no, pero es evidente que ha habido un lleno total, el fiel reflejo de la universalidad de todo lo que hace el Cabildo Catedral y, bueno, vuelvo a decir, éxito total de audiencia y de profesionales y de cariño con el que se ve que se está tratando el tema para que no solo Córdoba, sino que todo el que nos visita pueda conocer nuestra cultura musical y, por supuesto, nuestra cultura arquitectónica.